Música Imagina estar manipulando a alguien tan culero Que se quiera quitar la vida y empiece desde cero La neta que ya no puedo, lo siento seré sincero Que a Chile esta puta gente solo juega Esos juegos, me cayó Una pistola y la puse en mi boca Aléjala pinche, cante yo a ver a qué horas explota Habrá paso que ya llegó el que está muerto por dentro Dentro de los pinches, esos en el pinche pavimento Me coge tu pinche y déjame chingar tu puta madre Le corté la puta lengua a tu tío y a tu padre Estas balas que disparen, pasan por tu pinche cuello Cuando pasan por la calle, tus amigos y tus perros Aguanta, creo que se me entorgo aquí, aguanta Pásame el agua, pasa el agua güey Ok, I think I'm good All these fucking bitches look at me, they see the scene All they tryna do is fucking make me go insane I'ma fucking take your brains, I'ma fucking take your scalp You little stupid nigga, don't let things go sad I'ma say one word, motherfucker You better stay in place, you sucker I don't give a shit, oh yeah damn Motherfucker, eat some yes Freaking sense to triple sense, I'ma be stupid man I'ma callin' for your clock, bitch Fuck with me or not, bitch Nigga, you a fucking snitch Cut out my baby, my ass bitch I don't give a fucking shit When my niggas eat your bitch I'ma leper sitting, let's take it The bitch in there, I sleep I don't give a shit, but tell me I don't give that shit I don't give a fuck That shit you ‫e gradu me I don't give a fuck Gracias por ver el video.